Los trenes que nosotros teníamos certeza que tiene el asbesto, los hemos sacado de circulación en el momento que nos enteramos. Nos hemos negado a trabajar sobre esos trenes, tanto en mantenimiento como los conductores y guardas. Y lo que más nos preocupa ahora es que encima de eso hay sospechas sobre la otra flota, no los 5.000 que son los que sacamos en circulación, sino los 6.000 que hay 11 trenes que están funcionando sobre la línea B. Nosotros exigimos una comisión urgente que vaya a revisar los trenes 6.000, sabemos dónde está ubicado, no es que tenemos que ir a desarmar todo el tren, sabemos los lugares donde puede estar alojado esta sustancia, que vea, que analice, obviamente si hay alguna sustancia de sospechosas hay que mandarla a analizar. Una comisión urgente para sacarnos las dudas sobre estas 11 formaciones. Dos, que a todos los trabajadores se le haga exámenes en un lugar público para garantizar de que estos trabajadores no estén en condiciones enfermos. Esas son las dos medidas centrales. Obviamente hay una tercera medida que es hay que también tratar de analizar el ámbito, porque si hay esta sustancia que están volitualizándola, eso va a correr, porque en un ambiente viciado encima, en un ambiente insalubre que está cerrado, donde cae al vicio, vuelve con el paso del tren y los hace volar de vuelta, y hay un peligro latente. ¿No? 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 Gracias.